qué tal compañeros espero se encuentren bien antes que nada les envío un gran saludo y espero que hoy estén tienen un excelente día bueno compañeros con este vídeo seguimos con la continuación de los vídeos anteriores que hemos subido sobre nuestro pez ramírez y boliviano ya saben y si no has visto los vídeos anteriores te recomiendo que lo veas para que entres en contexto de lo que está este vídeo afortunadamente nuestro pez ya está bien ya muestra síntomas de que ya no tiene ningún problema ya que se encuentra más activo come más come tanto alimento seco como alimento vivo y esto es una buena señal entonces hemos decidido pasarlo ya a nuestro acuario principal que es el que se encuentra aquí como saben el de los discos así que pues vamos a ver cómo reacciona con regreso a su casa principal pues como pueden ver vive en un acuario o por el momento está un acuario muy pequeño a comparación de que se encuentra acá atrás así que pues les doy una vista de los discos ya lo pueden ver ya saben que tener un acuario es el desestrés perfecto así que pues vamos a comprar una bolsa para aclimatar al pez y no pasarlo directamente al acuario y tenga un cambio brusco de los parámetros en la puerta principal la temperatura es de 29 grados y en el acuerdo de cuarentena tiene la misma temperatura ya nada más es cuestión de equilibrar los parámetros para que no tenga un cambio brusco así que vamos a comenzar a regresar a nuestro boliviano a su acuario principal vale compañeros bueno aquí como pueden ver el pez boliviano ya está demasiado activo y eso es una excelente señal compañeros así como ya se los comenté que vamos a ser vamos a capturar lo atraparlo y colocarlo de nuevo al acuario principal para esto vamos a utilizar lo que es una bolsa aquí ya está nuestro amiguito vamos a desconectar el filtro porque si no vamos a gastar más luz aquí está nuestro amiguito y lo llevamos al acuario principal que obviamente no está muy lejos y lo vamos a aclimatar de esta manera como les comento la temperatura ya se encuentra similar a la de este acuario pero los parámetros pudieran variar un poco porque es un acuario totalmente desnudo entonces puede que la arena sílica los troncos a las piedras pueden alterar un poco los parámetros y lo que vamos a hacer es vamos a dejar que los parámetros que igualen y cómo hacer esto introduciendo agua a la bolsa esperemos no equivocarnos en introducir nuevamente este pez al acuario principal pues decidí colocarlo de nuevo al acuario principal porque los síntomas que muestran es de un pez ya sano busca la comida se alimenta muy bien y esa actitud del pez fue la que me orilló a tomar esta decisión como les comento espero no equivocarme y tener o haber tomado la decisión correcta entonces aquí está el pececito su otro compañero ramirez y boliviano ha de estar por ahí escondido entre las piedras porque ese está venido completamente de aquí de las piedras entonces no lo veo probablemente está escondido pero bueno entonces ahorita colocar un poco de comida para que lo vea pero pues espero que todo marche bien con este con este pececito lo voy a dejar aclimatando en los parámetros aproximadamente unos 15 a 20 minutos ya cuando acabe la aclimatación nos vemos bueno compañeros ya pasó el tiempo de hecho no se pueden observar que ya hizo del baño igual el pez es un extremendo totalmente se puede decir que sano sin ninguna anomalía entonces lo que vamos a hacer es sacar al pez recuerden que cuando no compren cualquier pez nunca metan el agua en la que viene el pez al acuario principal porque muy probablemente tenga bacterias entonces lo que hay que hacer nada más es sacar al puro pez e introducirlo al acuario y vamos a hacer eso y pues ya se encuentra nuestro ramirez y boliviano en el acuario ahora vamos a esperar cómo evoluciona pues van a llegar la bienvenida probablemente los siguen con cualquier otro pez nuevo pero es algo normal así que esperemos todo salga bien vemos cómo como este comportamiento de nuestro ramirez y boliviano espero estos vídeos que hemos subido en con anterioridad les sirvan de algo recuerden que si tienen algún problema similar antes de medicar o aplicar cualquier tratamiento es importante que primero el pez tenga un diagnóstico correcto para que el tratamiento es eficaz de lo contrario solamente haremos sufrir al pez pero qué color sacó este condena chulo mis peces carajo que un compañero que me ha fascinado de los peces disco como no tienen ni idea ustedes que dicen si están movimientos no están movimientos mis peces disco qué feliz soy con mis peces pero bueno tengan un excelente día cuídense mucho no olviden que estamos en todas nuestras redes sociales por cierto compañeros hay muchos de ustedes que me mandan o me piden que les manden un saludo por medio de un vídeo de verdad les pido una disculpa porque a veces no a veces siempre se me olvida cualquier persona que quiera un saludo ponganmelo en este vídeo y yo con gusto le mandaré saludos al igual a nuestros amigos de instagram favor si necesita o quieren que les mande un saludo aquí su servilleta ahí vamos a ver por un comentario en este vídeo vale cuídense mucho mi nombre es alberto es lo correcto acá y nos estamos viendo en un próximo vídeo que es nuestro pequeñín me voy a acostumbrarse a ver cómo evolucionamos que favorablemente cuídense compañeros adiós adiós compañeros suscríbanse no sé qué pedo estoy haciendo cámara compañeros adiós